Bueno, ¿habéis hecho diagramas de sectores o no? Pues venga, vamos a aprender a hacer... diagramas Hay dos tipos de distribuciones Las discretas que no hablan mucho y son muy calladitas y eso y las continuas Las discretas son aquellas en que los valores son eso, discretos Hay una serie de valores que se pueden tomar Por ejemplo, el color del pelo Rubio Moreno Pelirrojo Y vamos a distinguir también el castaño, ¿vale? Entonces, si tú vas y ves una distribución de 20 personas y ves rubio, castaño, pelirrojo Moreno, moreno, moreno Rubio, castaño Moreno, moreno Rubio, pelirrojo Moreno, moreno Castaño, castaño, castaño Moreno, pelirrojo Tu cuenta, cuántas es de cada uno Estas son las características Se llama XI Luego la FI, que es la frecuencia absoluta que es el número de rubio, moreno o pelirrojo que aparece Yo voy contando Rubio, un rubio Yo voy por palitos Castaño Pelirrojo Moreno, moreno, moreno Rubio Castaño Moreno, moreno Moreno Rubio Pelirrojo Moreno, moreno Castaño, castaño, castaño Moreno Pelirrojo Entonces hay Tres rubios Tres pelirrojos Tres pelirrojos Cinco castaños Eso se puede dibujar en una En una gráfica que se llama cómo Diagrama de qué Diagrama de barra Diagrama de barra Yo es que no me acordaba Entonces te voy poniendo Como llega a nueve Me pongo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Rubio Rubio Moreno Castaño Pelirrojo Y digo, a ver, rubio cuánto hay? Tres Pongo un palito estresito Que llega al tres Moreno, nueve Pongo una columna estresita Que llega al nueve Castaño, cinco Pongo una columna estresita Que llega al cinco Pelirrojo, tres ¿Vale? Y luego hay una cosa que se llama Polígono de frecuencia Que es hacer De la mitad de cada uno De cada columnita A la mitad de cada columnita ¿Vale? Entonces veo en la gráfica claramente Que la mayoría son moreno ¿Mmm? Y luego están las continuas Por ejemplo Las alturas de una clase De uno sesenta a uno sesenta y cinco La divido en intervalos De uno sesenta y cinco a uno setenta De uno setenta a uno setenta y cinco Y de uno setenta y cinco a uno setenta Para hacer los cálculos Aunque no haga falta Para hacer la gráfica Tenéis que hacer la marca de clase Que es el punto medio del intervalo Ciento sesenta más ciento sesenta y cinco Entre dos Ciento sesenta y dos coma cinco Ciento sesenta y siete coma cinco Ciento sesenta y dos coma cinco Y ciento sesenta y siete coma cinco Imaginamos que hay por ejemplo Tres de uno sesenta y uno sesenta y cinco Siete de uno sesenta y cinco Uno setenta Nueve de uno setenta y uno sesenta y cinco y uno de 1.75 a 1.80 se hace este gráfico que se llama histograma cuando los valores son continuos y aquí hay que dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 1.60 a 1.65, 3 de 1.65 a 1.70, 7 de 1.70 a 1.75, 9 y de 1.75 a 1.80, 1 nada también se podría hacer polígono de frecuencia ¡Gracias! ¡Gracias!